así es mis amigos aquí estamos ya en esta otra esquina les voy a enseñar el material que le ponemos abajo aquí a la pared que es un material contra no es no es contra el agua sino que esto que ayude a filtrar el agua por si entra aquí en la pared por algún lado aquí arriba verdad el agua miren el agua resbale este es un plástico y tiene como si ven el diseño es como nuestro pajo entonces esto esto va pegado en la pared y de encima por la parte de atrás es así y más y encima lleva esta esta este metal esta malla que la atornillamos a la pared así porque si no ponemos esto y ponemos solo la malla al entrar el agua el agua va a tener contacto con el cemento con el cemento que vaya que va a ir este aquí mismo sobre esta malla verdad porque se le va a ser tipo estaco o revocado entonces de esta manera ponemos ponemos este plástico así después ponemos la malla atornillado y si llegara a entrar agua por alguna parte de arriba el agua va a caminar entre la pared y esto y el agua va a caer va a salir hasta abajo no va no va a ser contacto con el cemento donde va a ir pegada la piedra por eso se pone esto y después esto y después va la piedra que se le echa cemento trabajos sencillos pero eso garantiza que la piedra no se humedezca o el cemento de la que se le pone en la piedra si? y el trabajo se dañe en pocos meses ok miren aquí voy a poner esta tira grande solo que la metí al revés déjenle doy vuelta aquí lo tengo lo pongo hasta arriba si ven? ahora la voy a engrampar ya después arriba de esto le atornillo la malla que tiene su también tiene su lado para poner lo ponemos así y a esta se atornilla cada diez pulgadas cada ocho va un tornillo entonces ya vieron este proceso de esta manera se trabaja se prepara el terreno para la piedra entonces no se vayan de ese lugar quédense ahí que les enseño ya el otro paso les voy a enseñar ahora ya terminé de ponerle la malla de atornillarle ya tienes el plástico la malla puesta entonces ahora ahora tengo que hacerle el revocado o estaco hasta ahí arriba les voy a enseñar la clase de cemento que usamos para hacerle el estaco a lo mejor le falta uno que otro tornillo todavía allá arriba pero voy a empezar a revocar desde aquí abajo sale ahora vamos vamos para allá les voy a enseñar el cemento que voy a utilizar es un cemento que se llama Spex Spex Mix tipo S Spex Mix Spex Mix se llama TPS Portland aquí está miren Spex Mix Mortal Portland Lime Scent tipo S y el cemento que que voy a usar o que se está usando para pegar la piedra es este miren siempre de la misma marca Spex Mix Adherit Adherit Banner Polimer Modificado Mensor y Mortar este es el cemento especial para pegar la piedra este ya viene especialmente para eso es un cemento macizo un cemento poderoso y este no se cae no se cae no es que la piedra se cae lo único que es miren la malle esta pura piedra les grabo cuando esté revocando sale cámara pues oh y esta es la piedra que estamos pegando se la voy a enseñar así es una piedra fabricada no es piedra 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 normal es piedra fe miren estas son esquineras son piedras de las esquinas son piedras que están ya vienen hechas para eso sale los veo al ratón pues cámara muy bien vamos a empezar a hacerle estaco mis amigos ya estamos ready estamos preparados así que vamos a a echar primer la primer cucharada con esta con esta llana esta con la que estoy echando el cemento aquí esta tiene dientes miren tiene dientes a un lado y el otro lado es liso y la forma correcta de agarrarla es así miren así si ven también se puede agarrar así pero lo ideal es agarrarla con la parte de arriba de la mano hacia enfrente y así aquí tengo que nivelarle acá este esto porque tenemos una altura tenemos como una pulgada metido aquí abajo entonces tengo que echarle como una pulgada más de cemento porque quede a nivel con la pared de aquí arriba porque si no se va a ver aquí aquí plano y aquí baja como una pulgada y sale esto para abajo pues no hablemos tanto y vamonos de esta manera es que lo preparamos acuérdense que los albañiles esta es la manera correcta miren los albañiles tienen diferente forma de trabajar y yo pues aquí estoy trabajando a mi estilo así que no se vayan a complicar la vida diciendo de que no puedo trabajar y que no se que porque quizás muchos de los que me critican no saben no saben hacer nada de este trabajo nomás me critican nomás por por hacerlo pero está bien yo no me aguito por eso como quiera igual me están regalando una vista o sea que no hay problema y vean entonces aquí ya ya no lo puedo echar más porque va a estar muy gordo muy grueso y luego se va a caer el el cemento y así positivamente hasta arriba vamos de esta manera hay que darle un poquito de presión para que el cemento entre en los agujeros de la malla se le hace fuerza para que los agujeros de la malla se llenen y quede lisito si ven y las esquinitas donde no se le no se le echa bien con 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 llana le hacemos con la punta de la cuchera así 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 ají pues le voy a le voy a grabar otro poquito más cuando lleve más arriba un poco más para que vean cómo va quedando sale y esta va a ser casi casi nuestra despedida wait a minute wait a minute pues ya nos estamos despidiendo de este video mis amigos solo les voy a enseñar acá donde le voy a dar una peinadita con con los dientes de esta llana para que quede listo para para pegar la piedra entonces solo se pone la llana un poquito no acostada no un poquito paradito para que para que los dientes se vean a la hora de 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 para para allá si ve aquí tengo que darle más despacio porque aquí le eché bastante cemento abajo para que más o menos emparejar a la parte de arriba no quedó todavía me le hizo falta si pueden observar ahí pero ya le voy a le voy a dar otra pasada como ven listo un poquito duro y ya quedó sale entonces yo voy a seguir lo que me hace falta para acá para acá atrás y donde la llena completa no entra meto la la punta que es igual entonces vamos a despedirnos vamos a despedirnos y a darle las gracias a los que vayan a ver este vídeo hasta acá hasta el último minuto voy a ir les voy a ir a enseñar un poquito allá donde ya se terminó poner la piedra sale espérame y de esta manera va a quedar nuestro trabajo miren ya esta esquina ya está terminada así pueden ver que calidad se mira la piedra ya bien bien limpiecita todo muy hermoso trabajo verdad por eso yo ando poniendo la malla ahí todavía para que después sea una sola una sola una sola línea para pegar no andemos con tristeza miren aquí esta esquina miren que ching que beautiful y aquí abajo pues ya tengo preparado todo con estaco todo eso que ven ahí así hasta allá simplemente va a quedar muy muy bonito va entonces ahí estamos siempre ya saben que estamos a la orden que salito de oriente aquí siempre dando lo mejor para ustedes como dicen y para los que les gusta la construcción aquí estamos al pendiente ya saben que conmigo puro paz y amor para todos ya saben para traer y para coger impulso como frutas y verduras arre con la que barre andele 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 y y Gracias por ver el video